¡Muy buenas amantes de la historia y de leyendas japonesas! Bienvenidos un día más a uno de mis vídeos de Historia con Razi Hakase. Sé que todavía no sois muchos, pero presiento que este año va a ser un año fructífero y que muchos más de vosotros os vais a aficionar a la historia japonesa, ¿vale? Que Japón mola mucho, tiene muchos animes, muchos mangas, muchos videojuegos. Yo soy friki como el que más, pero Japón ofrece mucho más. Tiene una historia muy interesante, tiene unas leyendas súper apasionantes y poco a poco quiero que las vayamos conociendo. Y empezamos este primer vídeo del año 2016 con la historia de los Shinsengumi. Hoy volvemos una vez más a la era de la restauración Meiji, mandato Tokugawa, cuando todavía el Shogun Tokugawa mandaba en Japón, pero ya estaba ahí al límite. Estaban ya japoneses muy cabreados y querían que el emperador volviese. Y nos han salido ya un montón de historias en esta época. Ya os hablé de Sakamoto Ryoma o de Saigo Takamori y seguro que de alguno más. Que ahora mismo no caigo. Hoy os voy a hablar de uno de los grupos más famosos que salieron en la época, que fueron los Shinsengumi, que posiblemente muchos habéis oído hablar de ellos, sobre todo porque son muy famosos por el anime Gintama. En el anime Gintama es una pequeña parodia de toda esta época y se ven todos los Shinsengumi. Poco a poco voy a ir hablandoos un poco de ellos. Y también creo que todavía no ha salido en España o Latinoamérica, pero un juego muy bueno, Ryuga Gotoku Isshin. Está ambientado en toda esta historia de los Shinsengumi. El protagonista, el que siempre es Kazuma Kiryu, esta vez es Sakamoto Ryoma y Saito Hajime, que es otro que fue uno de los Shinsengumi más famosos. O sea que, bueno, eso lo digo después, ¿vale? Voy a empezar contándoos por qué, cómo, de dónde surgieron los Shinsengumi y qué son los Shinsengumi. Todo esto empezó pues en 1850 y poco, cuando los acorazados americanos llegaron por primera vez a Japón, bajo el mando del Comodoro Matthew Perry, que fue cuando ya Japón estaba ya en las últimas, ya estaban bastante cansados de Shogunato y querían que volviese el emperador, tenían miedo de que les atacas, nos atacasen. Digamos que el Shogunato era la época más bélica, donde el Shogun quería que Japón fuese el jefe del universo entero y los japoneses decían, coño, van a llegar la gente de otros países y nos van a dar pal pelo que lo flipas. Entonces ya los japoneses nos estaban muy contentos y por eso llegó una época muy tirante y de ahí surgió un grupo para proteger al Shogun. Ese grupo se llamó los Rosigumi, ¿vale? El Rosigumi fue el antecesor, digamos, del famoso Shinsengumi. Los Rosigumi supuestamente se fundaron como una especie de policías especiales, podemos pensar que son como al FBI, o los mozos de escuadra, ¿vale? Son los polis chungos que eran los que protegían directamente al Shogunato. Pero, como la historia japonesa es súper divertida, resulta que el Rosigumi, aunque se había fundado para proteger al Shogun, realmente sus verdaderas intenciones eran derrotarlo y que mandase el emperador. O sea, realmente eran una especie de infiltrados chungos que sus objetivos realmente eran imperialistas. Cuando de esto muchos de los miembros del Rosigumi se dieron cuenta de esto, 13 de ellos se fueron y formaron un grupo de verdad, esta vez sí que sí, en falsas de verdad, para proteger al Shogun, que se llamaron los Shinsengumi. El líder de este nuevo grupo se llamaba Kondo Isami, él fue el fundador de los Shinsengumi, y su segundo al mando era Hijikata, ¿vale? Seguro que os suenan muchísimo los nombres si habéis visto Gintama, porque es que son los dos más famosos, y luego vamos a decir unos cuantos más, y si habéis jugado al Ryugago Toko, el Yakuza y Shin, más aún, porque es toda esta historia, son todos ellos. O si habéis visto algún otro anime de historia, hay varios dedicados a los Shinsengumi, o sea que puede que os suenen los nombres que voy a ir diciendo en este vídeo. Me he olvidado comentar que este grupo fue fundado por Ronin, o sea, eran samuráis sin maestro, que estaban sueltos desperdigados por ahí, en esa época les gustaba mucho hacerse su grupo sur, y ahí empezaron los Roshigumi, y luego los Shinsengumi, ¿vale? Era un grupo gigante de Ronin. Bueno, ya como pues tíos que no tenían nada que hacer, sabían dar espadazos, y estaban ahí en el paro, podemos decir, y pues venga, te metes a los Shinsengumi. Lo que molaba de los Shinsengumi es que tenían solo cinco normas muy estrictas, que no podían saltarse por nada del mundo. La primera de las normas era que por nada del mundo se puede abandonar el sendero del Bushido, o sea, el código del honor japonés. La segunda era no se puede abandonar el Shinsengumi. Una vez que entrabas, ya no salías jamás. La tercera era no puedes ahorrar dinero por tu propia cuenta. Todo el dinero era para el Shinsengumi, o para el Shogun, o para el pueblo. La cuarta era que no te podías inmiscuir en problemas de terceros. Y la quinta y última era que no se puede luchar por causas personales. Y ahora que ha salido el tema del Bushido, la senda del guerrero, os diré que es un código que tiene siete puntos. Justicia, coraje, compasión, respeto, honor, sinceridad y lealtad. Estos eran los siete puntos del código del Bushido. ¡A que mola! Hubo dos puntos clave que hicieron que el Shinsengumi se hiciese súper famoso, y por eso a día de hoy todavía es muy conocido, y todo el mundo conoce y ha oído hablar de los Shinsengumi. El primero de los puntos fue que era un grupo un poco chungo, ¿vale? Tenían muchos incidentes, eran un poco salvajes, algunos de sus miembros la liaron un poco, por eso se ganaron una muy mala fama de que daban miedo. En Kioto todo el mundo temía a los Shinsengumi, ¿vale? Por una parte es más o menos bueno, porque es bueno temer a los policías, podemos decir, pero por otro realmente era lo contrario de sus objetivos, eran proteger al pueblo, supuestamente. No darle miedo y acojonarle, pero bueno, por eso los Shinsengumi normalmente, si los habéis visto en Gintama o algo, suelen dar un poco de miedo como los policías más chungos. Los, madre mía, que no me pillen. Y el segundo punto que los hizo ganar ya fama universal fue el incidente Ikedaya, que fue un momento en la historia japonesa que se decidió quemar todo Kioto. Creo que en Kenshin, o al menos en la película, hablan de esa historia. Unos malos malísimos querían quemar todo Kioto, era su objetivo, y los Shinsengumi, solo ellos, consiguieron defender toda la ciudad de Kioto, detener a prácticamente todos los malos, y por ello, pues, protegieron Japón, podemos decir, y a Exoku, que era su objetivo. O sea que los tíos eran chungos, eran chungos. Pasemos ahora a hablar muy rápidamente sobre cada uno de sus miembros, sobre todo los más importantes. Es el primero, el comandante, el que creó y fundó los Shinsengumi, eran Kondo Isami, que es muy gracioso, pero entre las cosas más importantes de la historia, cuando lees algo sobre este señor, te dicen que era capaz de meterse todo el puño entero en la boca, y que solía vacilar de eso con sus amigos. Madre mía, con el judo general de los Shinsengumi. Bueno, sin contar eso, era un ronin superpoderoso, fue muy querido en la época, pero cuando terminó la era Tokugawa, cuando empezó la era Meiji, hubo muchas últimas batallas de samuráis. El Shinsengumi intentó ya... El Shogunato se caía a pedazos, pero intentaron luchar más de una vez, y en una de esas batallas, pues ya Kondo Isami fue detenido, y bueno, le terminaron decapitando. Además, le condenaron también porque él había supuestamente matado a Sakamoto Orioma, que realmente fue mentira, creo que en el vídeo de Sakamoto Orioma comenté esto un poco, ahora ya tenéis la historia completa. Le condenaron por algo que no había hecho, pero bueno, le cortaron la cabeza, y ahí se terminó el comandante. El vicecomandante de los Shinsengumi era Hijikata Tosizo, que, bueno, empezó, digamos, esto de los Shinsengumi junto con Kondo Isami, digamos, eran amigos, no sé si de la infancia, pero bueno, iban juntos, creo que sí, desde pequeños ya eran coleguillas, y bueno, cuando el pobre Kondo las diñó, pues él tomó el mando y se hizo comandante, aunque solo duró un año, y murió en otra de las batallas posteriores, que machacaron a todos los Shinsengumi ya en la restauración Meiji, y digamos que ya después de la muerte de Hijikata, sí que fue oficialmente cuando los Shinsengumi desaparecieron. Si habéis visto Gintama, sabréis que Hijikata es un tío que mola mucho, la verdad es que se le caracteriza como alguien muy chungo, muy serio, muy duro, y la verdad es que lo fue en vida real también, porque una de sus últimas palabras antes de ir a la última batalla donde moriría, la verdad es que son palabras que molan, dijo exactamente esto, lo tengo aquí apuntado. No voy a la batalla para ganar, con el gobierno Tokugawa a punto de caer, sería una desgracia que nadie esté dispuesto a caer con ellos también, esto es lo que tengo que hacer, lucharé la mejor batalla de mi vida y moriré por mi país. Toma ya, cómo molan los samuráis, joder. Después de su muerte se desconoce dónde fue enterrado, no sabemos si realmente llegó a fuera enterrado, pero en la estación de Itabashi hay un monolito en su honor, que está muy cerca además de otro monolito que está en honor de Kondo Isami, o sea que si pasáis por Itabashi podéis ver su medio tumba. El capitán de la primera división era Okita Soji, que es otro de los personajes más famosos de Gintama, un rubio que está un poco medio loco, y en su papel en el Ryugawa Gotoku, en el juego Yakuza, es el tío más loco de todos, que es Majima Goro, lo que significa que realmente este tío era considerado que era muy sonriente, muy feliz, pero también un poco tocado, y la verdad es que sí le pega a los personajes que siempre le ponen en los animes videojuegos. Por otro lado, el capitán de la tercera división fue Hajime Saito, que este fue considerado el más poderoso de todos los capitanes que ha habido nunca en el Shinsengumi, y además fue uno de los pocos que no murió en la era Meiji, y llegó a vivir hasta los 71 años, que murió por causas naturales, feliz y contento de la vida. Al haber sido el capitán más poderoso de todos, es el que más representaciones en el mundo del manga anime ha tenido, porque, por ejemplo, es el único de los Shinsengumi que sale en Kenshin, en Kenshin el tío este que, pues bueno, era... ¡Wow! No me acuerdo, pero sé que he molado mucho. Y ese era Hajime Saito, también es el protagonista del Ryugawa Gotoku Isshin, del que estoy hablando todo el rato. Cuando llegue a España, si no ha llegado todavía, jugad al juego, porque aunque la historia es inventada, pero lo que son todos los personajes y todos fueron reales, y Hajime Saito es el prota. Y nada más, podría seguiros hablando de todos, había unas 10 divisiones diferentes, los 10 capitanes fueron famosos, pero este vídeo podría ser infinito, yo creo que con haberos hablado de los más famosos, importantes y un poco en general lo que era el Shinsengumi, creo que habéis tenido suficiente. Ya he comentado además un par de animes o videojuegos en los que sale, también en La Espada del Inmortal hablan de los Shinsengumi, o en propios animes basados solo en la vida de los Shinsengumi, o sea que si os ha llamado un poco la atención, ya os he dejado por aquí posibles formas de que sigáis un poco la historia de los Shinsengumi, la policía japonesa Shogunato Chunga, que te daría de hostias solo con mirarte. Eso es todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en otra historia dentro de un par de semanitas. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!